Almas santas, almas pacientes, almas piadosas, rogamos su gloria, almas santas, almas pacientes, almas piadosas, rogad a Dios para que os muestre tu gloria, almas santas, almas pacientes, almas... Almas santas, almas pacientes, almas piadosas, rogad a Dios para que os muestre tu gloria, almas santas, almas pacientes, almas piadosas, rogad a Dios para que os muestre tu gloria, almas santas, almas pacientes, almas piadosas, rogad a Dios para que os muestre tu gloria, almas santas, almas pacientes, almas piadosas, rogad a Dios para que os muestre tu gloria, almas santas, almas pacientes, almas piadosas, rogad a Dios para que os muestre tu gloria, almas santas, almas pacientes, almas piadosas, rogad a Dios para que os muestre tu gloria, almas santas, almas pacientes, almas piadosas, rogad a Dios para que os muestre tu gloria, almas santas, almas pacientes, almas pi ¿Escucho eso? ¿Escucha aquello? Ese ruido No escuché nada Eso debe ser el Fernando que está trayendo las cosas del carro Joaquín Joaquín ¿Qué? Debemos haber venido solos Yo siento que Fernando quiere dañarnos todo Espéreme, yo miro a ver qué está haciendo Salmas santas, salmas pacientes Salmas piadosas Juega a Dios por vosotros Salmas piadosas Salmas piadosas Salmas piadosas Salmas piadosas Salmas piadosas Y ya está. Fernando, ¿cuál es la demora? Hace rato lo estoy esperando. Ya voy. La raca mamadera gallo es la suya. La raca mamadera gallo es la suya. La raca mamadera gallo es la suya. Joaquín, él no cree en estas cosas. Y con los muertos no se juega. Tranquila, mija. Mire que eso es cuestión de sacar a ese único morrán de aquí. Acuérdense que es por los niños, ¿eh? Esto no es un juego. Yo sé. Uy, muy bien, muy bien. Pero le faltó sacar el marco, papito. Usted calla, si se puede que no tenemos tiempo, ¿sí? ¿Cómo así que no tenemos tiempo? Ay, mija, lo que pasa es que yo no quería decir nada a su merced, pero... Cuando sus papás murieron, dejaron un señor cuidando la casa. Y el tipo ya como a las seis. ¿Y usted por qué no me dijo antes? Bueno, bueno, bueno. Lo rapidito que no tenemos toda la noche. Bueno, pero primero vamos a orar. ¿Qué? Sí, primero vamos a orar. ¿No habíamos quedado en esto? Primero tenemos que sacar esto. No, yo sé. Pero es que primero vamos a orar. ¿Y qué oración ni qué nada? Joaquín. Camine, perdón. Camine, que eso no le hace daño. Que se mueva. Úlele. A ver. En nombre del Padre, se le despide tu sangre. Amén. Padre nuestro, que Dios sacrificado sea tu nombre. Fernando, no lo ha terminado. No tenemos tiempo. Una camioneta. Esto es lo primero que me voy a comprar. Esta pinta de ustedes. Primero la plática. Ya hay una resadera. ¿Qué es lo primero que me voy a comprar? Algo raro está pasando. Debimos haber terminado la vendida. Ahora sí, a ver. ¿Qué es culpa suya? La mía. Sí, sí, sí. Todo es culpa mía. No, si no, no deben llevarse a los muertos. Bueno, ya dejen la pelea de ustedes dos que se siente. Yo no les voy a entregar. Vamos a amanecer acá por eso. No, ya dejen. La mía. Todo eso es que se me voy a la la. No, ya dejen. Estoy a la mía. No, ya dejen. Estoy a la mía. Sinos diez HECHO. No hay ni que me ir a la la. Gracias. 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 El tuyo, la amarilla. Espérase, espérase. Espere, Fernando, que te abri el campo porque ese... ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. Joaquín. Joaquín, la puerta no abre. ¿Cómo se que lo abre? No, no abre. No abre la puerta, Joaquín. No sé, ¿qué está pasando? No sé, no me abre. Cállense, que nos pueden escuchar. Esto es culpa suya. No debemos haber venido. Ya, ya, tranquila, tranquila. Mire que ya sacamos eso. Ay, nada, eso fue un tapón del aire. ¿Hace cuánto tiempo está eso ahí guardado? Yo sabía, yo sabía que no debíamos haber venido. Yo sabía, Joaquín. Ay, ya, ya, que te des el aire, como dice Fernando. Cállense. Ya vamos a hacer las seis. Teremos media hora para sacar esto e irnos. Ya, ya, tranquila, tranquila. Piensa en los niños, piensa en los niños. Ya nos vamos, ya nos vamos. Sí, tranquila. Mi ingrediente que ya nos sacamos. Ya casi nos vamos. Piensa en los niños. Piensa en los niños, ¿ya? Tranquila, ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos, vamos. 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 Joaquín. 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 ¿Qué es eso? Joaquín. Ya. Shh. Shh. Ya, tranquila. Ya. Joaquín. Shh. Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Joaquín. Shh. Joaquín. Ya. Fernanda, ¿usted qué está haciendo? Déjeme. Siempre pensando en la plata. ¡Andre, mala! ¡Quítese! ¡No! Es que comida, lichonza! Te aroir dos hombros, almas almas, al más vacías de un salvo, al más vacías, al más vacías, a los sanos, al más vacías, al más vacías. Rubad por Dios para que sopeen sus locos almaciados Rubad a Dios para que os muestre tu locos ¡Maria! ¡Quítese! ¡Maria! ¡Maria! María María, mía María 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 María